El estilo que te parte no lo van a ver, te parto yo un estilo, me convierto hasta en un galaguer, lo vas a entender, vas a volar a la altura de Carrero Blancoro y entonces reflejará un poco de este poder. Un poco de este poder, no puedes unificar el mes, tengo el estilo guapo, cada vez destaco fluidez, la política no se equilibra la balanza, como si ponemos al neonante a su panza. Ok, avanzando, entrando en la improvisación, ten cuidado cuando entra el que es el ganador, tanto dicen que la política es igual para todos y no es igual si tu apellido es Borbón. ¡Vamos! 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 ¡Shh! ¡Hermano, sabes, siempre llame el tiempo, no pueden conmigo, hermano, sabes, vengo y te reviento, lo hago todo perfecto, sabes, no respiro, te reviento, atento, no pueden conmigo, sabes, temas políticas, ponganme la pena porque no tengo ni idea. ¡Ja, ja, ja! Los destinos cojo, yo no agrado, parece que tu cara parece para todos es un desagrado. Ahora cogemos y lo acabamos, dos cristales, pero son más inútiles que el Senado La única política y la única que es buena es dejarnos vivir a todos en vida callejera Hasta la polla de los estudios y de los putos parguelas, porque yo paso de estudiar, no soy de la escuela Que se entere la gente que está por arriba haciendo rap y no respetan jamás a los demás Yo les digo una cosa, que tienen que escuchar a toda mi gente, a toda esta audiencia nacional Tres, dos, uno, tiempo Yo a mirar siempre te explico, no puedes competir, sabes en el free temiendo porque yo soy el mejor MC Mira mi hermano, sabes yo aquí te reviento, atento porque soy ya vengo con este gran monumento yo Tengo flows estilo, siempre saco los mejores puedes, ves como el estilo y al final parece que tú no puedes Que vosotros ganáis en la batalla en ruedos, es como deciros que existe división de poderes División de poderes, como decirme que esto es lo que te demuestra que es el verso Yo soy de doble QV porque yo píjolo el verso, tú en cambio eres de Charlie porque no haces nada en esto Hermano, que ya tengo claves, voy a improvisar sobre todas instrumentales Les hablas de la división de poderes y no saben, aún no han llegado la división con decimales Yo soy de hermano, sabe me la pela, no puedes competir, sabes la voz si quieres ya que apela Pero bueno hermano, sabes, te reviento, hablas de divisiones y tú todavía no controlas ni el jodido alfabeto ¡Tiempo! ¡Aplausos! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! Me siento como Miquelo, cada vez que puedo fluir lo apelo Quieres joder contra mí, pero no puedes pillar el tablero Yo tengo el estilo, cada vez que suena tú puedes hacerlo y no dominas la jerga Tengo el estilo, cada vez que puede sonar o no puedes hacerlo, no fuma la hierba Ey, tienes el tablero pero yo soy primero, fíjate si te follo ya entre los raperos Ten cuidado porque improvisando te dejo hecho un jodido puto por Dios Cero, por Dios te gano, fíjate si lo sabéis, haciendo el freestyle la ley Hablas de las damas, yo te gano, con la dama el peón y luego me convierto en el rey Yo, mi hermano, vengo con esporas, dices primero, primero por la cola Así de caro yo te lo digo, no puedes competir, ya lo sabes mi amigo Yo vengo con este estilo, sabes yo tengo siempre más contenido No puedes conmigo mi amigo, sabes que yo vengo con este estilo, te elimino Tengo un estilo, con esto lo acabo Cómo lo dejo este estilo que suena todo perfecto estructurado Tú eres un alien vago, ahora mismo yo acabo Y el estado, tu mente, solo trae alienado Yo solo trae alienado Solo tal vez que no puedes joderme, yo tengo el estilo y lo pongo al cuadrado Quieres joderme y no puedes pillar el estilo que pongo a este pavo Yo soy un alien toyaco, cada vez que salgo, celebro saberte lo he solucionado Tú estás elevado al cuadrado, pringado, yo fíjate cómo le follo a esta grupi Porque tú estás elevado, alejado, al cuadrado, yo al cubopero de rubric Improvisando pongo la rubrica en esta rima única, grupi Porque improvisando ganarme es más difícil que ver una peli de Stanley Kubrick ¡No! ¡Cállate, sabes, no puedo conmigo, no puedo conmigo, no puede conmigo, no puedo Excuse me, no ostras, no puedo pisar Pero ya lo doy conmigo, no puedo conmigo, siempre conmigo, siempre conmigo, siempre conmigo, siempre conmigo, siempre o siempre conmigo También sabes que peta, no puedes conmigo, ты bajo la paridad, no puedes competir porqué sabes que te peta Yo soy un alien, hermano, por ti Mi Pretty viene de otro Canad forgotten ¡Fuervio, no! ¡Pues, eh, mamá! Ya le me sus, cowboy, tío, ya le me sus, cowboy Ellos, ellos acaban Tengo el estilo cada vez que suena en cadena Sabes que te vengo a dar estilo beat boy Ok, la has dejado mal La has dejado mal un rato Fíjate, fíjate si me folló este toyaco Improvisando, fíjate si le mato Hablas de alguien, yo soy el predator Pero improvisando siempre lo suelto Fíjate si represento Yo vengo respetando y siempre predo Predicando con el ejemplo ¡Gracias!